¡Ya que tal! Muy buenos días para todos, mi gente, hoy es sábado 3 de septiembre del 2022, escucha por donde vamos, y aquí está tu programa que no se te olvide, de béisbol, jugadita del día, tu patica, te gustó ese roba la gallina, palo con ella, hielo, otra vez de Boston, Resoy, Texas. Pero antes que nada, mi gente, vamos a poner nuestro día en manos de Dios, como siempre, mi gente. Dios, dándole gracias porque nosotros estamos aquí presentes, porque Dios nos permite otro día más aquí en jugadita del día, otro día más hoy con seis paticas, mi gente, que venimos duro aquí, mi gente, hoy, atención. Bendiciones, mi gente, para ustedes, que Dios lo bendiga grandemente, que Dios lo proteja siempre en el área donde ustedes estén, en el área laboral, deseándoles bendición y respeto, como siempre, para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo. Bendiciones para el proyecto de jugadita del día, para la gente que apoyan a jugadita del día, para la gente que están activos, y bendiciones recíproco para ustedes, a las personas que sacan de su tiempo día tras día, para dejarme un comentario, deseándome bendiciones, las bendiciones llegan, ¿ok? Y así nos fuimos hoy sábado, mi gente, recuérdate que hoy es sábado y que te traigo seis, recuérdate que atrás viene un segundo video, ¿ok? Hay un segundo video solamente de ponches, eso es para la gente que le gusta hacer su jugadita de ponches, mira para acá, voltea esto para acá, haciendo su jugadita de ponches, ¿ok? Entonces venimos con un segundo video de ponches, te voy a dar mi resultado de ayer, atención aquí, en el día de ayer, te estuve dando por aquí, el equipo de los Orioles de Baltimore, el equipo de jugadita del día, el equipito freco de jugadita del día, Orioles de Baltimore a ganar, y ganaron su partido 5 por 2 contra los Atléticos de Oakland, te dije, veo poca carrera hasta el quinto, el juego estuvo cerrado, el juego fue en el octavo, donde se decidió, donde el equipo de los Orioles sacaron una ventaja de tres carreras, porque el partido estaba 2 por 2, ¿ok? También te di, roba la gallina, palo con ella, a más de nueve carreras y media, déjame darme un traguito, porque... Y bueno, ¿qué tal? Mira, te estuve dando Boston, Red Sox y Texas, a más de nueve carreras y media, contra Dallas Couch, el pitcher de Texas, mi gente, ese pitcher le vienen dando con una tabla de plancha, le están dando a Tavecito cada salida que sale, o ya hasta cuento le hacen cuando sale. Entonces, escucha aquí, ese partido, a Dallas Couch le anotaron 7 carreras limpias, Boston Red Sox se encargó de hacerla toda, porque Texas solamente anotó una, nueve por una, también esa patica se dio aquí, pero te di a Filadelfia, escucha esto, a Filadelfia, y Filadelfia perdió su partido 13 por una, le entraron como la conga, fue lo inverso que te dije, te dije que San Francisco no bateaba, no, ¿verdad? Como diría Alvarito Alvelo allá, escupí para arriba con ese juego, me matan los gigantes de San Francisco, pero a mi gente que están activos en el Premium, a la gente que están activos con la directa de jugadita del día, con la pedra, si tú quieres ponerte activo en el Premium, es 1-8-5-7-3-26-0-0-6-4, 1-8-5-7-3-26-0-0-6-4, ¿tú sabes cuál fue la pedra de jugadita del día ayer? Boston Red Sox contra Texas a más de 9 carreras y media y anotaron 10. A mi gente que están activos en los ponches de jugadita del día, ayer te di 3 paticas de ponches, Sandy Alcántara que ayer se dio a Menillo, te lo dimos a más de 5 y medio, Castillo ayer que se dio a Menillo también, te lo dimos a más, y Crímel, entonces el Pichel de Orioles, te lo di a Menillo y se dio a más, ayer estábamos crucetas con los ponches, pero hoy te tengo 3 cartuchos, presta la atención que vi par de paticas buenas por ahí, escucha esto, que hoy te traje 6, recuerda que hoy son 6 de jugadita del día, dime. El saludo de Luis Rivera. Un saludo para Luis Rivera, ¿de dónde es Luis Rivera? Él está en, él es venezolano, está en Colombia. Luis Rivera, que está en Colombia, venezolano, gracias por el apoyo. Mi gente, atención aquí con los partidos que le traje, uno para las 7 y 5 de la noche, un cartucho, uno para las 7 y 15 de la noche, un juegazo, uno para las 7 y 15 de la noche, otro cartucho, uno para las 7 y 10 de la noche, esta es una pedra, uno para las 9 y 7 de la noche, te voy a decir que va a ganar poco un juegazo, y otro para las 8 y 10 de la noche, y presta la atención que ese también te va a gustar. Atención aquí, que aquí nos fuimos, y mira cómo es que vamos a arrancar. Ya que está. Escucha esto, el primer partido es, el juego de las 7 y 5 de la noche, antes de comenzar, que no se te olvide, déjame un like, mira, eso es lo que cobra, jugadita del día, y comparte mi video con personas que les gusta el béisbol, recuérdate que aquí te damos un pronóstico, en base a estadística, y te hacemos un comentario, en base a mi conocimiento, ok, atención aquí, que aquí nos fuimos, el partido de los atléticos de Oakland, que se van a topar de frente en el callejón, y escucha que te voy a decir otra cosita, ay Dios mío, con los Orioles de Baltimore, Oakland que llevan a Adam Hoyer, con un récord de 2 y 6, 5.66 de efectividad, y ha punchado 40, pero en los últimos 3 partidos, ha tenido una buena actuación, con 1 ganado y 1 perdido, 20 innings ha lanzado, le han anotado 4 carreras limpias, dejando una efectividad de 1.80, su última salida, fue una excelente salida, contra los Yankees de Nueva York, en casa de Oakland, 8 innings en blanco, le tiró al equipo de mi compadre Nanén, pero hoy él se va a topar de frente, en el callejón, con el equipo de los Orioles, que llevan a Austin Bott, con un récord de 4 y 2, 4.48 de efectividad, y ha punchado 69, Austin Bott, en los últimos 3 partidos, 1 ganado y 1 perdido, 17 innings y 2 tercios, ha anotado 3 carreras limpias, 1.52 de efectividad, mira, ambos son buenos pitchers, ok, hay buen pitcheo en ese partido, otra vez yo veo poca carrera, por lo menos hasta el quinto, pero, como voy a decirte otra vez, los Orioles de Baltimore, están en pelea, y son mejor ofensivamente, y están jugando mejor como equipo, ellos lo que esperan es un break, para hacer lío, oita, y de una vez ellos se meten, mira anoche, en el octavo, el pitcher se descuidó, y vino, base por bola, con base llena, le anotaron una, porque están en joseo, porque no están haciendo swing, al pitcheo malo, entonces viene el que viene atrás, línea de hi, entre tercer y siol, y anotando más, porque están en joseo, porque ellos ligan, porque cuando se sienta, cuando se ve, en base a uno, viene el salseo atrás, robo de base, toque, eso es el que está jugando, miren los juegos del Orioles, para que ustedes vean lo que yo les digo, ellos ligan la carrera, ellos salen a ligar la carrera, los Orioles están jugando mejor, y los Orioles son un equipo competitivo, y te voy a dar un dato, ahora al final, que te voy a decir algo, cuando se esté terminando el programa, te voy a decir una cosa, pero para que no lo escuche, oíste lo que te voy a decir, atención aquí, que la primera patica, es Orioles de Baltimore, está un poquito caro, los Orioles nunca se habían visto así, menos 220 los Orioles, es la mejor opción, es opción tuya, yo te dije que veo poca carrera, en el partido, si te gusta una baja, también te podría ayudar con eso, pero la mejor opción, en ese partido, es sigue la fiesta, Orioles de Baltimore, sigue el salseo, contra los atléticos de Oakland, así entramos, y esa es la primera patica del sábado, y escucha a este, que este es un juegazo, el partido de Chicago Cup, que se van a topar de frente, en el Caldejón, con los Cardenales de San Luis, ese partido es a las 7 y 15 de la noche, los Chicago que llevan a Trigo Smiley, con un récord de 5 y 7, y una buena efectividad de 3.24, ha ponchado 73, ahora me escribió ahí, mi hermano José Luis Quesada, me escribiste ahora mismo, cuando estoy viendo el video, ya tú sabes José Luis, Trigo Smiley de Chicago Cup, en los últimos 3 partidos, cero ganado y uno perdido, 18 innings y un tercio, en los últimos 3, 3 carreras limpias, 1.47 de efectividad, incluyendo 7 innings, de una sola carrera, contra los Cardenales de San Luis, esa fue su penúltima salida, y él se va a topar de frente, en el Caldejón, contra los Cardenales, que llevan a Adam Wenright, Charlie, el super veterano, con 9 y 9, 3.09 de efectividad, y ha ponchado 130, en los últimos 3 partidos, Adam Wenright, 19 innings y dos tercios, le han anotado 4 carreras limpias, y ha dejado una efectividad de 1.83, con uno ganado y uno perdido, mira, estos son unos equipos, como siempre te digo, cuando ellos se enfrentan, tienen muchos partidos en común, porque son de la misma división, y son eternos rivales, Chicago Cup, y Cardenales de San Luis, se juegan bien, pero en ese partido, yo lo que veo, es poca carrera, ok, Drew Smiley, viene de lanzarle 7 innings, de una sola carrera, al equipo de los Cardenales, eso fue la salida, ya cuando, se enfrentó en su casa, a Montgomery, recuerda, que te di a Chicago Cup, cogiendo la carrera y media, ese día, que el juego pasó 1 a 0, entonces, hoy, va con el Charlie, contra Adam Wenright, que lanza bien, que es un pichazo, que en los últimos 3 partidos, 1.83 de efectividad, y ha lanzado varias salidas, y creo que en su última salida, contra Chicago Cup, fueron 7 innings, de solamente 2 carreras, entonces, yo veo poca carrera, ahí también, a Menillo, Chicago Cup, y Cardenales de San Luis, a menos de 7 carreras y media, esa es la segunda patica, de jugadita del día, la baja, como le dicen mucho, a menos de 7 y media, Cardenales y Chicago, esa es la segunda, me dame otro traguito, que venimos duro de matar, ay Dios mío, que pedra es, el equipo de Washington, ay Dios, se va a topar de frente, en el callejón, con los metros, es de una pedra, mi gente, los nacionales de Washington, llevan a Patrick Corbin, con 5 y 17, 6.56 de efectividad, y ha apuntado 113, en los últimos 3 partidos, Corbin, 17 innings, y un terzo, le han anotado 8 carreras limpias, 4.15 de efectividad, pero se va a topar de frente, en el callejón, esta noche, con el veterano, Max Chaser, con 199 juegos ganados, hoy gane el 200, 38 años de edad, 9 ganados, y 4 perdidos, 2.27 de efectividad, y ha apuntado 48, en los últimos 3 partidos, Max Chaser, 20 innings, 9 carreras, 4.05 de efectividad, ha perdido 2 salidas consecutivas, una contra Colorado Rocky, pero le lanzó bien a Colorado Rocky, pero perdió, y contra los Yankees de Nueva York, perdió, contra Domingo Severino, ese día, yo te di a los Yankees de Nueva York, por Instagram, me recuerdo, entonces mira, hoy, Max Chaser, va a salir a ganarse el partido, sí o sí, los metros, son un equipo, que juegan en equipo, y los compañeros, están para apoyarse, y hoy, Max Chaser, va detrás de su salida, número 200, que se la merece, ok, y, es mejor equipo, el equipo de los metros, que el equipo de, de los nacionales de Washington, el pitcher de Washington, es un pitcher guagua, un pitcher promedio, que le dan, que pierde más que lo que gana, ha perdido 17 partidos, solamente ha ganado 5, 6.57 de efectividad, con 113 punch, y la mejor opción en ese partido, es una pedra, mi gente, porque Max Chaser, esta noche, sale a ganar su partido 200, cuando se termine el juego, ustedes van a ver, los compañeros, y el estadio de pie, aplaudiendo a la Max Chaser, con ese juego, que va a tirar hoy, su victoria número 200, pero me gustan los metros, dando la carrera y media de ventaja, ok, los metros de Nueva York en su casa, en Rue Light, dando carrera y media de ventaja, esa es la tercera patica, de jugadita del día, espérate, que viene otra pedra, escucha a este, dando la carrera y media, que no se te olvide los metros, los marineros de Seattle, que se van a topar de frente, en el callejón, con los guachimanes de Cleveland, los marineros, que llevan al veterano, y ganador del premio Sayon, Last Time, Rubi Rey, que le dicen Bob, aquí en Grandes Ligas, 11 ganado y 8 perdido, 3.58 de efectividad, y ha ponchado 180, pero en los últimos 3, Rubi Rey, 3 ganado, 0 perdido, 19 inning y 2 tercios, 3 carreras limpias, y después del juego de estrellas, Rubi Rey, 3 y 2, 3.72 de efectividad, se va a topar de frente, en el callejón, con los guachimanes de Cleveland, que llevan a Sabion Curry, con un récord de 0 y 0, 5.04 de efectividad, y ha ponchado 3, este pitcher es novato, solamente ha tenido una salida, en Grandes Ligas, y fue contra los Tigres de Detroit, y los Tigres de Detroit, en 5 inning, le conectaron 8 hits, y él salió dichoso, porque solamente, le anotaron 3 carreras limpias, porque si de esos 8 hits, y le meten par de aquel lado de la valla, entonces la cosa estuviera diferente, entonces vamos allá, mira, el equipo de los marineros de Seattle, como te digo, es un equipo que está jugando, para entrar a los playoffs, y saben que es ganar, ganar y ganar, los marineros llevan a Rubi Rey, el equipo de Seattle, son mejor ofensivamente, que el equipo de los guachimanes, los guachimanes pudieran hacer ofensivas, pero en los últimos partidos, los guachimanes no le ha ido bien, porque lo agarró Seattle, en casa de Seattle, 3 por 1, le ganaron la serie, lo agarró, lo orioles, lo latearon también, en su propia casa, y ahora llegó Seattle, y sigue el salseo con ellos, entonces los guachimanes, no le está yendo bien, en los últimos partidos, y Seattle con Rubi Rey, yo entiendo que es la mejor opción, para ganar el partido, y esa es la cuarta patica, de jugadita del día, mira, los marineros de Seattle, a ganar, con Rubi Rey, atención aquí, que esa es la cuarta patica, y escucha este, es el partido, de las 8 y 10 de la noche, los cerveceros de Milwaukee, contra Arizona Diamond Bat, los cerveceros que llevan a Colby Burness, con un récord de 9 y 6, 2.87 de efectividad, en los últimos 3 partidos, 1 ganado y 1 perdido, 15 innings y 1 tercio, 12 carreras limpias, 7.04 de efectividad, a Colby Burness, el pitcher de los cerveceros de Milwaukee, en los últimos 3 partidos, le están promediando 7 carreras limpias, cada 9 innings que lanza, y después del juego de estrellas, 2 ganado y 2 perdido, 4.63 de efectividad, lo están lateando al pitcher de los cerveceros, en 15 innings y 2 tercios, en 1 tercio, 12 carreras limpias, y se va a topar de frente, en el callejón, con Arizona Diamond Bat, que lleva Matt Boone, Matt Boone es, Madison Burgarnen, con un récord de 6 y 13, 4.87 de efectividad, casi 5 carreras limpias, cada 9 innings que lanza, y en los últimos 3 partidos, Matt Boone, 0 ganado y 2 perdido, 14 innings y 2 tercios, ha lanzado el pitcher de Arizona, le han anotado, 18 carreras limpias, y después del juego de estrellas, Madison Burgarnen, 1 ganado, 4 perdido, 7.36 de efectividad, o frecome, se le cayó la casa encima, a Burgarnen, el pobre, el viejo, un veterano ya, tirando sus últimos lanzamientos, en grandes ligas, pero le están dando con una tabla de plancha, oye, ese partido, el pitcher de Milwaukee, es un buen pitcher, pero en la primera mitad, en la segunda mitad, el pitcher de los cerveceros de Milwaukee, no le ha ido nada bien, principalmente, en los últimos 3 partidos, que ha lanzado 15 innings y 1 tercio, y le han anotado 12 carreras limpias, lo están lateando, y después del juego de estrellas, le están promediando casi 5 carreras limpias, Burgarnen, con una efectividad después del juego de estrellas, en 7.36, solamente ha podido ganar un partido, y ha perdido 4, pero su equipo, que es el equipito de Arizona, está bateando en estos días, y ustedes están viendo los partidos, Arizona es un equipito que está jugando bien, y es a nivel de ofensiva, la ofensiva de Arizona, tan caliente, eso bate, y ellos pueden hacerle par de carreritas hoy, al pitcher de Milwaukee, que a Corby Burnes, que no viene lanzando bien, en los últimos 3 partidos, ok, pero el equipo de Milwaukee, que también está en pelea, que va a salir al terreno, a ganar el partido, esta noche, si quieren ganar el partido, van a tener que ponerle a la ofensiva, y ellos están cómodos, contra vulgarne, porque a vulgarne, le están promediando 7 carreras limpias, entonces, la mejor opción en ese partido, es, roba la gallina, a palo con ella, a más de 8 carreras, eso es muy poca, 8 carreras, peso pitcher con esa efectividad, pero a un piche que le estén promediando, 7 carreras limpias, al piche el abridor, en los últimos 3 partidos, un partido con 8, significa que, es cómodo que está, 7 carreras, le están promediando a ambos, roba la gallina, a palo con ella, cerveceros de Milwaukee, contra Arizona Diamond Bat, esa es la quinta patica, y escucha esta pedra, que te voy a mandar, es un juegazo, atención aquí, a me cerrar con él, y bueno que está, te tengo 3 paticas de ponche, que no se te olvide, es el partido, de Astro de Houston, que se van a topar de frente, en el callejón, con los angelinos de Anaheim, los astros, que llevan a Luis García, con 11 y 8, 4.14 de efectividad, y ha ponchado 132, en los últimos 3 partidos, García, 16 innings, 10 carreras limpias, 5.62 de efectividad, ha lanzado 2 veces, contra los del equipo, de los angelinos, el 18 de abril, 5 innings y 2 tercios, en Houston, le anotaron 3 carreras, pero el día, que fue a lanzar, allá, al equipo de los angelinos, le lanzó 6 innings, de solamente un hit, y una carrera limpia, contra los angelinos de Anaheim, este año, 11 innings, solamente 4 carreras limpias, 3.27 de efectividad, él se va a topar de frente, hoy en los angelinos, a las 9 y 7 de la noche, que llevan a Showtime, a Shohei Otani, Dios mío, pero este hombre está poniendo, su número otra vez, Shohei Otani, con 11 y 8, 2.67 de efectividad, ya ponchado 276, Otani está poniendo, un número redondo, mi gente, otra vez, ya llegó a 30 cuadrangulares, pero se va a meter, a 200 ponches, porque le quedan, 4 o 5 salidas, todavía en el año, porque falta como un mes de pelota, y en 4 o 5 salidas, si él arrecia el caballo, él se puede meter a 200 ponches, y una efectividad, por debajo de 3, 2.67, huele a peligro, el jugador más valioso, últimos 3 partidos de Otani, 17 innings, 5 hits, 2.64 de efectividad, ha tenido 3 salidas este año, contra los Astros de Houston, una fue el 7 de abril, 4 innings y 2 tercios, 4 hits, una carrera limpia, ese día perdió, y fue en Anahe, que le jugaron, el 20 de abril, le lanzó 6 innings en blanco, en Houston, y el 13 de julio, en Anahe, y otra vez, 6 innings de una sola carrera, contra los Astros de Houston, 19 innings y 2 tercios, 2 carreras limpias, 0.94 de efectividad, mira, Otani es un buen piche, Otani es un pichazo, su efectividad lo dice, 2.67 de efectividad, lo que pasa es que Otani, no lo ha ayudado, porque él ha perdido, unos cuantos jueguitos, por la ofensiva, del equipo de Anahe, hoy él le va a tirar, a los Astros de Houston, que son mejor ofensivamente, que el equipo de Anahe, pero él ha tenido, buenas actuaciones contra ellos, yo veo pocas carreras, ahí en el partido, principalmente hasta el quinto, mi gente, porque Luis García, viene de lanzarle, 6 innings de un solo hit, y una sola carrera, a los Astros de Houston, y la última salida, también de Anahe, de Otani, contra Houston, fue similar, 6 innings de una carrera, veo poca carrera, veo poca carrera, hasta el quinto, pero, al final, si el partido, está cerrado, como debería ser, si el partido, va pegado, yo creo que, como quiera, los Astros de Houston, se ganan el partido, en casa de los Angelinos de Anahe, y esa es la tercera, sexta patica, de jugadita del día, los Astros de Houston, a ganar en la ruta, con Luis García, en contra de Otani, Otani lanza bien, pero en la mayoría, de los últimos partidos, Otani no ha podido ganar, porque Otani, la ofensiva de su equipo, no lo ha apoyado, mira, en los últimos tres partidos, de Otani, uno ganado, y uno perdido, verdad, 2.64, de efectividad, él lanza bien, pero hubieron unos cuantos partidos, antes de eso, que Otani se le hizo difícil, ganar, y los Astros de Houston, son un equipo, que están en pelea, y los Astros de Houston, no se van a quedar, con ese récord, de 85 juegos ganados, que ellos tienen, ellos le van a poner, porque recuerda, que ellos no van a bajar la marcha, porque Astros de Houston, es para mí, el equipo fuerte, de la liga americana, y hoy se ganan, a los Angelinos de Ana G, esa es la sexta patica, de jugadita del día, que no se te olvide, te tengo una patica de poncha, atrás venimos duro de matar, comparte el video, con tus amigos, pero dime, de esas seis, con cuáles que tú te quedas, porque recuerda, eso yo te lo doy, para que tú elijas, coge uno, y asegúrate, dos, tres, cuatro, como tú quieras, cinco, pero te mandé, seis cartuchos para allá, mira, atención aquí, que nos vemos el lunes, escucha esto, esto es para que no lo escuchen, pero, yo lo voy a decir, Toronto Blue Jay va forzado hoy, con Rojensi Contreras, el piche es de los piratas, que le va a tirar hoy, a Toronto Blue Jay, es un pichazo, y yo no sé tú, pero yo voy a que los piraticas hoy, le meten el pie en el medio, a Toronto Blue Jay, oíste, y si los Orioles, ganan hoy, y Toronto pierde, por X razón, los piraticas van a, es buen juego el de los piratas, mírenlo mi gente, el que no se, el que no se quiera meter con los piratas, que no se meta como hembra, pero si los Orioles ganan hoy, y Toronto pierde, se ponen a medio juego, los Orioles, de los piratas, y yo te dije que en este fin de semana, no le íbamos arriba, si no, no le vamos arriba mañana, a Toronto Blue Jay, el lunes, entonces, escucha esto, doble juego, de Toronto Blue Jay, y Orioles de Baltimore, en casa de Orioles de Baltimore, chiquita, no le vamos encima como quiera, chan, como dije una vez, fulano de aquí, le vamos a dar como quieran, que sea de aquí, los Orioles se le van encima como quiera, si no este fin de semana, el lunes estamos arriba de ellos, chiquita, aquí nos fuimos, chiquipiripi, chup, producción, chup, vamos allá, chiquita,